Hola gente, soy Kale y estamos de vuelta en Wonderland. Nos habíamos quedado en que tenemos que encontrar la espada de almas y ya tío, acabo de entrar en el vídeo y están estos huevones buscando pelea, no me lo creo. Tío, acabo de entrar. Dale, 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 dale. Acabaré esto antes de que puedas lamentarlo. Toma. Fuera. Tío, ¿se salió ahora de repente? Dale, 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 fuera. Vamos a ir donde marca. No solo está lo de la espada. No sé si tengo que buscarla o tendré que matar a la zombie esta asquerosa. Bien hecho, cosa guapa. Tío. Venga, sí, que acabo de empezar. No me lo creo, ¿eh? Es que mi dragón, ¿qué hace aparte de dar vueltas? Porque no veo que haga nada. No hace nada el tío. Vamos, dale, 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 dale. Compañero, 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 compañero. Le podré cambiar el nombre. No me lo creo, es feísimo sin nombre. Dale. Si estoy aquí. Mis enemigos están aquí. Vale, eh... ¿Por qué no le mata a mi dragón, tío? Eres una mierda, Guiverno. Eres una mierda. No haces nada. Vale, 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 vale. ¿Dónde voy? Allá. ¿Y aquí ya hay más enemigos? No me lo creo. Pero, tío. Es un paro de pelear. Vamos, dale, dale, dale. Fuera. 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 Arguelitas. No, tío. Venga, ya. Tengo uno detrás. Mira la mierda esta. Cangrejo araño. Me están dando mazo de estos, eh. O sea que es súper guay. Tío. Sí, hombre. No te lo crees ni tú. Muérete, por favor. Vale. Menos mal. Menos... Eh... ¿Por qué me sigue saliendo lo de... Salva tu vida? A veces se mueve a más de este juego, eh. No, aún tienes tiempo de huir corriendo. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la araña? ¡Ah, coño! Pudre, ven más allá. Pero... Vale, y ahora sí me muero. Eh... Como tengo esto bugueado, empieza desde cero. O sea, me va a quedar así. Es que no tengo que tenerlo se quitando. ¡Venga, ya! Tío. ¡Hala! Otro para mí. Ahora me tengo que equipar a todos. Venga, 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 venga. Muérete, por Dios. Vale, buenísima. Ah, tío. La verdad. El aguante tiene, ¿no? Toma, toma. Martillado. De locos. O mal, o... Yo lo rescaté antes, pero él también lo rescató antes. ¡Tío! Pero, ¿cómo puedo morir tanto? Eh, no es ni medio normal, eh. También os lo digo, me tengo que comprar un escudo o algo distinto. Venga, muérete. Tío, que soy nivel 7, eh. Y no paran de reventarme. Me están dando unas toñas que los flipas. Vale, que tengo que matar a esto. Espérate. Antes de entrar y que me revienten la cara, porque es lo que me van a hacer, tío. Todo lo que tengo son armas. Malísimas. Malísimas. Y escudo ninguno. Buah. O me van a reventar la cara como le vengan ganas. ¿Qué? Vale, ya les vi. Vamos a darle. No, tío. A la, a tu casa. Chavalina, a tu casa. Que te mueras. Vamos, 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 vamos. ¿Qué dices? Que me tira para abajo. Qué asco de bicho, eh. Qué asco de bicho. No, te convertiré en un bonito trofeo. Qué asco de bicho. Un aplauso para quien te haya criado. Ni tan mal, ahora ni tan mal, eh. Ni tan mal. No. Ah, que ha venido la caballa, eh. Uy, la caballa. Majestad. La yegua. Tío, estoy teniendo mazo de estos. ¿Ya? No me lo creo. Perdón. Vale, este sí que no lo tengo. Este tampoco lo tengo. Esto tengo que mirar qué cuyón es. Vale, pues me lo equipo. ¿Me sirve? ¿Y esto? Voy así, tal cual. Y me han dado una... Buah, 48 de daño. O sea que ahora, cuerpo a cuerpo, te reviento la cara. ¿Qué dices tú, reina? Su majestad, la reina, dice que necesitaréis encontrar el tomo del destino y leer el... ¡Credo del labra destinos! En voz alta para poder acceder al depósito de reviches bajo las ruinas. Vale, pues pa' aquí. ¿Y ahora pa' dónde? Va, tío. Me salen las arañas esas asquerosas. No me lo puedo creer. Venga, a ver cuánto daño... ¡Hostia! Oye, si ahora te destrozo. Venga, así, ¿no? Venga, así, ¿no? No os reventáis. Vale, 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 vale. Pa'lante. Paso de movil... Esto me gusta a mí. Los saltitos. Y tiene... Ah, bueno, se tiró. Se suicidó. Aquí hay algo 100%. Está muy... Míralo. Está muy escondidito. Eh... Malo. Malo. Me gusta. ¡Buah! Esto es otra cosa, tío. Esto es otra cosa ya, eh. Salta. Guay. Va, va. Pa' aquí. ¡Eeeh! Una bola de estas. Pa' que me den más dinero. Perfecto. Perfecto, tío. Vale, pa' dónde... Nada bueno se escabulle de esa bola. ¿Ese dinosaurio? Eh, ¿quién va? Vuestra voz retumba en las ruinas inquietantes. Pero no hay respuesta. ¿Qué dices? Yo no quiero entrar ahí. A ver si me van a meter un susto o algo. ¡Oh! ¿Es mejor que mi pistola? Tiene pinta. Pues no. Y esto, pues no es mejor que mi arma. Ni tan mal. Vale. Entro. ¿Qué pasa? No me ha salido nada. Voy a pillar balas porque veo que me van a acorralar ahora, pero bien. ¿Armas? ¡Ay, mi puta madre! ¡Apúñalo, apuñáralo! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Que solo es un minético! ¡Por eso les disparo a todos los cofres! ¡Por si a... Ah, vale! Pensaba que no estaba haciendo daño. Tío, qué asco de bicho. De verdad. ¿Y dónde está... El libro, entonces? Ya, eso no tiene que hacer nada, tío. El minético vomita el pegajoso como del destino. Vale. Pillo el libro. ¿Debes leerlo en voz alta en el altar de fuera? Mi peor enemigo. ¿Leer? En voz alta. Dios mío. Vale, pillo. Tío, es que tengo que coger todo, pero si no, luego de balas ando mal y de dinero ni te cuento. Ah, vale, yo voy aquí. En el pedestal y lee en voz alta. El credo del labra destino. El destino no nos separa. El destino no sube. Uh, me encanta. El destino no sube. Eso va al corcho de notitas motivadoras. ¿De verdad te lo crees, Tina? ¿Qué? Las olas son mierdas fantásticas. Cómo mola, tío. Aquí tiene que haber de cosas escondidas. Bueno, no nos ha unido para... Bueno, para jugar. Tiene que haber aquí de cosas escondidas. Madre mía. Esto lo puedo romper. Aquí hay algo fijo. ¿Cómo lo sabía, chaval? ¡Ay, puta araña de mierda! ¡Qué asco de bicho! ¡Mira, tío! ¡Rire de esto! Dale, 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 dale. Pero, tío... ¿Qué pasa hoy? Venga, tú te mueres. Igual que en el entrenamiento. Sí, clavadito. Sí, clavadito. Vale, vale, vale. Paso. Paso, 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 paso. Dios, que de dónde salís. Vale, buenísima, tío. Vale, 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 vale. Echa daño a mi dragón, creo. No me da igual, por tener un nombre tan muy fino. ¿Dónde voy? El túmulo mohoso está lleno de cochambos. Cosas muertas. Una cochambos, cochambrosa, que huele que te pasas de mal. ¡Oh, qué asco! Creo que voy a jodar. ¡No! Tío, pero ¿cómo se está liando tanto? Venga, así, te vas a cagar. Bueno, no voy a gastar el especial con este pan, ¿verdad? Pero ganas no me faltan. Tío, de verdad, soy muy pesadito. Soy muy pesadito. Muérete, muérete, tío. Muérete, muérete. Morir. No es mi estilo. Digo, ni de coña, ya me muero aquí. Nunca ya. Lo que me faltaba. Toma. A tu casa, chaval. A tu casa. Pero ¿cómo puedo ser tan manca, tío? ¿Y mi dragón? Es que no hace nada mi dragón. No me lo creo que me haya muerto. A ver ahora dónde cojones salgo. Soy malísima. Voy a ver los puntos. Porque si puedo mejorar algo, lo mejoro. Vale. Puntos. Habilidades. Mejoro esto, esto. Esto, esto y esto. No he tirado así. Vale. Me voy a poner. Más. Salud. Dos. Fuerza. Pal 20. Probabilidad de crítico también. Al 15. Es que hechizos. Este. Y me voy a poner más. Salud. Venga. Ahora tengo que estar rotísima. Mínimo tengo que aguantar un pelín más. Y eso sí. Cuando paso por una máquina expendedora, lo primero que me voy a comprar van a ser hechizos. Venga. Sí, chaval. Epa. Me está saliendo un círculo. ¿Qué es ese círculo? ¿Es verdad? ¿Qué es ese círculo? No me da igual. Vamos a liarnos a puñetazos aquí. No hay parguelas este que es el que me ha matado. Es que ni me lo creo. Es que ni me lo creo. Toma. Y no te mueres. Lo que eres nivel 7, tío. Bueno, 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 bueno. Al menos me ha dado cosas ricas. Me ha dado cosas buenas. Mínimo eso. No, ese que ya lo sé. Vale, eh, tengo armas. O sea que voy a poner un arma buena. Pero 100 por... Tío, de verdad, que mala soy. Voy a pillar... Tío, es que quiero armas que hagan daño bueno. No. Uuuh, este está más roto. Vale, dispara guay. Perfecto. Arma nueva. A ver si ganamos. Uuuh. Perfecto. Voy a vender toda la mierda. Y voy a comprarme un escudo en condiciones. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde están los escudos? Este. El mío es de... Bueno, no coño si lo miro aquí. 231 mi escudo. Vale, este ya es mejor. 279. Vale, pues pillo este, pero vamos, es que de una. Vamos. Ahora no tengo por qué morirme, eh. Discúlpame un segundo mientras me pongo algo más. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Me va a reventar. Me va a reventar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Pita en el horno! ¡No! ¿El hechizo en verdad para qué sirve? Para limpiarse el suelo así. ¡Tío! ¡No puedes aguantar! No disparaba, tardo más en recargar. ¡Venga ya, a tu casa! ¿Dónde hay otro que pueda matar? Allí, allí. Por favor, dime que lo mato. ¡Mierda, de pesco, madura! ¡No! ¡Pero qué pasa! ¿Qué pasa? Claro. Sin munición. Necesitas munición, ¿no? No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Y con este arma tengo que recargarte un rato. ¡No me lo puedo creer! Pues ya está, pasa. Menos mal. ¿Y por qué no ha ayudado mi majestad? Habéis impresionado a su real pibonazo con vuestro valor y lo mucho que moláis. Ahora os permitirá entrar en la cámara sagrada que contiene la espada. Y me pegaré otra vez con la zombi jefa esta, ¿no? Vale, a ver. Primero te acompaño para que hagas la misión mientras yo voy a buscar cositas ricas. Vale, tío. No encuentro balas. Casi que ni encuentro balas. ¿Vale? Bien por ti, cosita boba. Todopoderoso robot, policía. ¿Cómo matamos a esta petarda zombi del todo? Dame la espada. Ni siquiera puedes usarla, Dien. Necesita cargarse con energía espiritual. Y eso solo se obtiene de tu querida reina y las almas de las cosas vivas. Se me ocurre al menos un alma cercana. La matamos. La matamos a ser absorbida. Eh, efectivamente. A tomar por culo. No, 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 no. La espada de almas repiquetea contra el suelo. Algo así como. ¿Y la puedo usar? Por fin. Recogela. Tenéis que llevar la espada de vuelta a Casco Alegre. Se abre un portal de la ciudad. ¿Y no me dais más armas o algo? No me dan nada, tío. Ni las gracias me dan. Ahí a bordes. Y la reina no ha hecho nada. Nada de nada. Esperadme un momento. Vale, vamos bien. Espera, que no me deja abrir el juego. One moment. Se me ha quedado pillado. Ahora, coño. Vamos a la cerda mayor. Voy a vender todo. Voy a vender todo. Vale, mi escudo es de 354. Este no es de 364. Siéntame al dragón, pero C. Vamos, vamos, vamos. Voy a poner la espada. ¿Y qué pasa ahora? Lo liamos a puñetazos también. Si os colgáis la espada en la puente, la energía espiritual fluye a través de ella y se adentra en la ciudad. ¿Qué? Se han apagado todos los incendios. Las casas vuelven a estar en pie. El público vitorea a tu nombre. Vale, ¿y ahora? El mental del culo dice que miréis hacia allí. Va a hacer algo especial en vuestro honor. Me vengo aquí. La verdad es que refleja a la perfección cuando... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mi personaje, tío. Espera y sin esqueletos. Ahora que el asedio ha terminado, querrás utilizar nuestros servicios. Empieza por dirigirte a la herrería. Vale, eso lo voy a dejar. Para el próximo vídeo, pero está brutal. Espero que les haya gustado. Si os llegáis a dejar vuestro like y vuestro comentario y activad la campanita. Chaito.